Sentado frente al mar, mil besos yo leí, después le dije adiós, todo termina aquí y él ya me dijo así, abrázame y verás que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Cuento amor, cuento amor, me alejí de ti sin saber por qué. Yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo a luz de Puerto Rico. Mil violines en su voz, susurraron un adiós, y una voz se quedó, perdido prende al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, te encontraré al volver, más en la soledad, su voz me gritará, no, no, te vayas de mí. Puerto amor, Puerto amor, me alejí de ti sin saber por qué. Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo a luz de Puerto Rico. La la la, la la, la 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 la